Pero si estos sondeos se confirmasen, y por cierto coincide, porque estoy viendo ahora mismo en Twitter el sondeo sociométrica, que coincide prácticamente con este hecho para Telemadrid y para Televisión Española, etc., lo cierto es que lo primero que hay que decir es que el señor Sánchez nos ha llevado a unas elecciones en las que él ha bajado en el resultado, lo cual debería llevarle a la dimisión, porque además ninguno de los dos bloques en estos momentos podría conformar gobierno. Bueno, volvemos a estar en una situación de bloqueo, yo creo que eso es lo reseñable. Por otro lado, espectacular subida de Vox, sería espectacular la subida de la derecha de Vox, también buena subida la del Partido Popular, y hay que decir que Ciudadanos literalmente se ha desmoronado, se ha pegado un castañazo.